Miren, con el fin de encontrar una solución al problema de contaminación que afecta a la localidad de San Juan, autoridades de la región encabezadas por la Seremi de Medio Ambiente Tania Bertoglio se reunieron con representantes de Cementos La Unión de San Antonio. Con el objetivo de establecer las exigencias que lleven a terminar con el problema de contaminación que afecta a la localidad de San Juan, en dependencia del municipio de San Antonio, se realizó una reunión técnica en la que participaron la Seremi de Medio Ambiente Tania Bertoglio, el superintendente de Medio Ambiente Sergio de la Barrera, profesionales de la Seremi de Salud, el alcalde Marbera Castro, el presidente de la Junta de Vecinos Enrique Bustos y el asesor ambiental de la Cementera La Unión, René Algueta. En la ocasión, las autoridades le plantearon al representante de la empresa cementera las falencias que han sido detectadas en las fiscalizaciones realizadas en medio de la investigación que se está llevando a cabo para determinar las causales de la contaminación que está afectando al sector de San Juan. Algunas de ellas son la utilización de camiones no apropiados para el transporte del producto clinker y la mantención de los filtros empleados, entre otras exigencias formuladas. Lo primero que nos vamos a enfocar es que efectivamente la empresa mejore sus procesos, mejore los puntos críticos, nos va a entregar, hemos solicitado que nos entregue un plan de mejora, un plan de acción a corto, medio y largo plazo, pero también se compromete a la empresa en lo inmediato a mejorar el transporte, cierto, de sus materias primas y también tener una, en el fondo, planificación de las cargas y descargas, que eso es súper importante también para toda la autoridad y también para los vecinos. El alcalde Marbera Castro aclaró que ya se han realizado varios encuentros con el fin de solucionar el problema que afecta a los vecinos de San Juan. Hemos convenido un plan de trabajo junto al asesor ambiental de la empresa Cemento de la Unión, don René Elguieta, en términos de, en forma inmediata, ya hacer algunas acciones de mitigación en términos de cambio del transporte, cambio de las mangas, de los filtros necesarios, de dar manera de reducir al mínimo los efectos de polución y contaminación que esta empresa está produciendo en esa localidad. Está el reconocimiento por parte de la empresa de la necesidad de cambiar la tecnología con la cual hoy día traslada el clinker desde el puerto hasta sus instalaciones y ya asumió, ¿no es cierto?, el compromiso de cambiar una tecnología que efectivamente permita que no se derramen productos en su traslado. René Elguieta, asesor ambiental de Cemento de la Unión, declaró que la empresa acatará las exigencias presentadas por las autoridades para tranquilidad de los vecinos de San Juan. Yo diría que habíamos acotado, de esa fiscalización, habíamos acotado solamente el 50%, poniendo en práctica el tema que tiene que ver con establecer una lista de chequeo camión por camión. Pero ahora lo vamos a hacer ya con el compromiso establecido de cambiar derechamente la calidad del camión y el tipo de camión.